De allí vino al Atlético de Madrid y la pelota va a quedar para Lino, Lino para Reinil lo mandaba. Hace 10 años y recordamos por 16 millones de euros, que en aquella época fue una gran apuesta. No, fue récord, récord, nunca se había pagado tanto por un portero. La pelota dentro del área, uy, qué error, biche, gol. ¡Gol del Benfica! ¡Gol de Keren, Artur Koglu! El error grosero, la pérdida en banda derecha. El equipo mal parado, una pradera entre Witzel y Marcos Llorente y está solo, completamente solo. Le da tiempo a pararla, a mirar, a sentarse, a pedir un cappuccino, un pastel de Belén y luego a metérsela por debajo de las piernas a Llano Black. Error grosero del Atlético de Madrid en defensa. Marcó Artur Koglu, se adelanta el equipo local. Benfica 1, Atleti 0. A remar, Juan, porque ha llegado el primero del Benfica. Pues... ...izquierda, bajo palos, el que fuera portero del Benfica, Llano Black. Desde hace una década en el Atlético de Madrid. Ahí está, le dice a la gente que se salga del área, va a golpear, pierna izquierda. El Fideo contra Oblak, Oblak contra El Fideo para poner el partido encarrilado. Ahí está, dorsal número 11, Carrerita le pega. Gol, 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 gol. Gol de Di María para el Benfica. Benfica, el penalti absurdo del Atlético de Madrid lo penaliza el equipo de Bruno Laje. De momento, Endaluz, pintan bastos, Benfica 2, Atlético de Madrid 0. Juan, del problema, que podrás coincidir o no con lo que dice el Cholo Simeone. Que yo no coincido para nada y creo que se equivocó otra vez raigalmente. Lo creo yo. El tercero, gol del Benfica. Gol del Benfica, una pelota que ha rematado en el área pequeña. Oblak, cuando pinta en bastos, se hace pequeño, se mete debajo del larguero. La pelota cruza todo el área. Y no sé quién es el que llega, honesto, el que es el segundo. El Chander va. Pues ha sido Pá, el que solo, prácticamente debajo del larguero, ha tenido que poner la cabeza para anotar el tercero. Desdibujado, desmadejado. El peor partido del curso del Atlético de Madrid. Sobre todo la segunda parte impropia. Marcó el tercero Pá en Lisboa. Benfica 3, Atlético de Madrid 0. Bajo Palos Oblak, pierna derecha. Para agrandar todavía más la herida. Sangrante, supurante, le pega. Golazo. Gol. De Coxu. Le están metiendo un carro al Atleti. Desdibujado, desconocido. Irreconocible el equipo del Cholo. Marca el cuarto. Benfica 4. Atlético de Madrid 0. Desastre, Juan. El cuarto.